No se puede construir ciudadanía desde el odio, la división y el encono, pero tampoco desde la ignorancia y la mezquindad. Por ello, por medio de una rodada pacífica, propositiva y dialogante, hemos querido poner el tema de la importancia del espacio público como lugar privilegiado de la convivencia social en la mesa. ¿Por qué? Por una razón sencilla. No se puede construir paz ni ciudadanía si antes no se impulsan la convivencia armónica entre individuos, entre formas de pensar y, en este caso, entre herramientas de transporte. Las y los ciclistas aquí reunidos nos manifestamos contra la intolerancia, la discriminación y la violencia verbal y física hacia los ciclistas, entre ciclistas y desde los ciclistas. Nunca más episodios como el llamado de Ángel Verdugo aplastar a ciudadanos en bicicleta y mucho menos desde un medio de comunicación. O situaciones como los golpes y agresiones cobardes que sufrieron los ciclistas de la ruta chichimeca en el centro histórico, sin mayor motivo que la violencia en sí. Lo que está a punto de ocurrir no es un paseo, no va a haber bloqueadores, no va a haber barredoras, cada quien es responsable de sí mismo, pero es muy importante que nos apoyemos entre todos. Queremos hacer lectura de esta carta, es una carta abierta, a Grupo Imagen, a sus directivos y comunicadores, a las autoridades del Distrito Federal y a la ciudadanía en general. Juntos de Chinatышalar o solo por algunas chichén en el radio del Distrito Federal y a la ciudad, y a las autoridades del Distrito Federal y a la viacha en Shaba . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.